Luego de la captura de nueve integrantes de la estructura delincuencial denominada Los Toyotas, dedicados al hurto de vehículos en todas sus modalidades, en el departamento del Cesar y La Guajira, fue aprendido en el municipio de La Paz, Cesar, otro sujeto que al parecer está implicado en dichas acciones delictivas. Se trata de Ose Jorge Vanegas Rojas, a quien le imputaron en el Palacio de Justicia de Iupar, los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Las otras personas que fueron encarceladas el pasado jueves por los mismos cargos fueron identificados como Delfina Mercedes Calderón Mieles, hija de Benjamín Calderón, reconocido empresario de esta ciudad, Sergio Luis Barrios Vanegas, cabecilla de la organización, Andrés Camilo Hernández Cuadro, conocido como El Nene, Víctor Salomón López Zuleta, Álvaro Javier Pérez Pulgar, alias Pulga, Miguel Ángel Mindiola Márquez, Alcides Efraín Araujo Sánchez, alias Yoli, José Alfredo Méndez Canola, alias El Eléctrico y Félix del Milagro Tapiz Acuñas, quienes, según las autoridades, integran la banda delincuencial Los Toyotas, denominada así por la especialidad de hurtos de esa marca.